Mi vida se acaba Eso parece no tener un fin, fin, fin La soberbia del poder no me deja salir Los intereses comerciales me mantienen aquí Coraje la denuncia por lo que vieron para nada Pero esta canción pretende despebrar La conciencia ecologista contra el poder del capital Acción contra el Estado y la devastación mundial No se olvidan No se olvidan Nuestras vidas Siguen acá No se olvidan No se olvidan De los bosques que murieron nuestras No se olvidan 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 Gracias.